Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelida Cardona de marimelidacardona.com Son las 11 y 11 Hoy vamos a trabajar lo que es Está en la semana número 6 del reto de 45 días Y estamos trabajando Ganar autoestima mientras pierdo peso Quieres ganar autoestima mientras pierdes peso Y ya encontré las llaves ¿Quieres saber cuáles son las llaves? Ya encontré las llaves, míralas acá, no me las voy a quitar Tengo las llaves Y las llaves para salir de esta gordura Se llama el merecimiento Hoy me estaba mirando Y esta blusa Oh my God, miran como estaba de gorda Esto me quedaba así Me queda anchísima Y mira, todo esto era barriga que tenía aquí guardada Una de las cosas que uno hace cuando está gordo Es comprarse ropa ancha Ropa que te quede ancha Y todo esto estaba llenito Y estaba así Me gustaría que vieras un video que hice hace días Cuando me di cuenta que estaba gorda Y esto me quedaba estrecho Estaba demasiado, demasiado gruesa He bajado He rebajado He perdido 12 libras Y en esta semana No tuve rebote Llevo dos meses en vacaciones Llevo dos meses en vacaciones Y no he tenido rebote Pero ya esta semana Que vamos a terminar este reto Porque ya hoy es el día número 40 Wow Hoy es el día número No, ¿y qué día es? Martes Martes 19 Día 39 Ay, hoy es el día 39 Qué raro Yo tengo un enredo con los días Yo no sé si es el día 40 o el día 39 Hoy es el día 39 Martes 19 Bueno, en fin No importa qué día es No, mentira, sí Día Voy a poner aquí Día 39 Hoy es el martes 19 Día 39 Del reto de los 45 días La pregunta que tenemos para hoy es ¿Crees que te mereces? Me mereces Creo que me mereces Creo que te mereces Ayúdenme a compartir este video Voy a compartirlo Estoy compartiéndolo por aquí Y vamos a trabajar Qué es el merecimiento Para poder entender Qué es lo Qué es lo que te mereces Qué es lo que te mereces A ver Nadie Aceptas Aceptas El amor que te mereces Ay, esa es la pregunta ¿Aceptas El amor que te mereces? Copi Entonces la pregunta es ¿Aceptas El amor que crees merecer? De eso vamos a hablar hoy ¿Crees que te mereces Amar tu cuerpo? ¿Aceptas El amor que crees Que te mereces? Yo no entiendo ¿Por qué no me está dejando Compartir Esta Esta María Imelda Cartona Publicar ¿Por qué no me deja? Bueno No tengo un problema Para compartir No me está dejando Compartir en ningún lado Quién sabe Qué haría yo por ahí De no permitir Esto Bueno Vamos a trabajar Hoy Yo quiero Mi cerebro Entiende Que yo quiero Ganar Si yo le digo a mi cerebro Que va a perder Él activa El sistema de castigo Si yo le digo a mi cerebro Que va a ganar Activa mi sistema De recompensa Pero primero Mi cerebro Tiene que entender Tiene que comprender Qué es merecer Lo que vamos a trabajar Esta semana Es Qué es merecer Para qué yo quiero merecer Dónde yo quiero merecer Cuándo yo quiero merecer Y cómo yo trabajo El merecimiento Vamos a trabajar Estos próximos cinco días Hoy es martes Miércoles, jueves, viernes, sábado Y vamos a trabajar Toda la semana En ese concepto Qué es merecer Y empiezo a entender Lo siguiente Qué es merecer Entonces Yo tengo que entender Qué es merecer Merecer es Hacer algo Hacer mérito De algo O es tener una acción Y esa acción Va con un mérito Es el mérito De hacer algo Entonces me puse a mirar Listo ¿Y qué es mérito? Porque usted a mí No me puede decir Nada Sin que no me diga Qué es Soy preguntona Soy una niña preguntona No sé si José Antonio Mora Joya Garibaldi María L. Chávez Jorge Hernández Marcela Cardona Mario Liliana Si ustedes Son preguntones A mí me encanta preguntar Entonces Mira el cuestionamiento Que yo he hecho Listo Yo Mi cuerpo gordo Esta blusa La había comprado Y me quedaba Así de estrecha Y yo estaba demasiado gorda Entonces Mi cuerpo gordo Me habla A gritos Y me dice María Imelda Présteme atención María Imelda Entonces yo Me voy comprando Ropa cada vez Más ancha Para taparme Y para no darme cuenta De que mi cuerpo Me está hablando Entonces Mi cuerpo Me grita Y me dice María Imelda Me estoy engordando Porque quiero que me veas Y yo no le hacía caso Entonces me empecé A dar cuenta De que la cárcel Más grande Que tengo Es mi cuerpo Y estoy encerrada En un cuerpo gordo Listo Entonces me di cuenta Que es que mi cerebro Tiene un sistema De castigo Y un sistema De recompensa Actúa De esa manera Entonces Actúa Con un sistema El cerebro Es binario Y actúa Con ceros Y actúa Con uno Entonces Si es un sistema De castigo Hay un pecado Hay una Hay una cárcel Y es Una culpa Y si actúa Con el sistema De recompensa Entonces Gano Y me gano Un premio Entonces Yo tengo Una acción Que soy merecedora De una De un castigo O soy merecedora De un premio Porque así Funcionamos Nosotros Porque nuestro cerebro Es binario Actúa Con ceros Y unos Actúa En dos Programas Entonces Ya descubrí Eso Listo Eso me hace Sentir muy bien Entonces dije Listo Entonces ¿Cuál es la llave? ¿Cómo me salgo De esa cárcel? Encontré Las llaves Víralas acá Ya las encontré Y muchas veces No nos apoderamos De las llaves Porque nos da Miedo De asumir La responsabilidad De que la que tiene El poder De cruzar O de activar Estas llaves Soy yo Yo tengo el poder De activar La llave de la culpa O la llave De la recompensa Y tengo que asumir La responsabilidad Pero Como estamos En un mundo Donde No queremos asumir La responsabilidad Mejor le echamos La culpa A todos los demás Y También entiendo Que esta información Que la epigenética Es una ciencia Que dice Y comprueba Que la información No se destruye Y que la información Pasa De generación Tras generación Y que yo Cargo con todo Lo que mis ancestros No se han hecho Responsables Y Una de las cosas Que tengo que asumir En este momento Es asumir La responsabilidad De que yo soy La que tengo Que cargar Estas llaves Listo Hasta ahí Ya Estoy entendiendo Listo Asumo Asumir La responsabilidad Quiere decir Que yo Me hago cargo De mí Y que estas llaves No se las voy a entregar Ni a mi papá Ni a mi mamá Ni a mi hijo Ni a mi esposo Y que es mi responsabilidad Listo Ya estoy entendiendo Eso Entonces Merecer Es hacer El mérito De algo Es hacer El mérito De algo Este es hacer Una acción Pero yo Marimeida Cardona López Me voy a empezar A hacer cargo De mí Y Edith Nolasco Se va a hacer En cargo De ella Y Carlos López Se va a hacer Cargo De Carlos Y Jesús Rafael López Se va a hacer Cargo De él Y Sergio Molina Se va a hacer Cargo De él Cada uno De nosotros Va a asumir La responsabilidad De su vida Entonces Es una acción Que hace Una persona Para ser digna De castigo O de recompensa Y yo Elijo Cual De las dos Activo Entonces ¿Qué es ser digno? Porque también Me dije Bueno Y entonces ¿Qué es ser digno? O sea ¿Qué es ser digno? Digno Es El que va a recibir El que tiene Una correspondencia Si yo actúo bien Quiere decir Que hay una Causa Y hay un efecto Quiere decir Que hay una Si yo tengo Una acción Esa acción Tiene un resultado Y yo Como soy responsable Asumo La responsabilidad Si yo aprendiera A hacer Asumir La responsabilidad De mi vida Yo creo que no Habrían cárceles Si yo asumo Como la responsabilidad De mi ser Yo creo que no habría que No tendríamos Ni que tener policías Porque cada uno Sería responsable Pero claro Como estamos acostumbrados A no ser responsables Entonces Por eso tenemos Ese sistema De castigo Listo Entonces Yo soy digno Algo me corresponde Toda acción Tiene una causa Y tiene un efecto Entonces Hay una ley Que se llama La ley De la causa Y el efecto Cada vez Que yo hago algo Hay un castigo O hay un premio ¿Por qué? Porque estamos aquí Y esta es la forma Como hay una correspondencia Entonces Estoy El mérito Es lo que me produce Que tenga valor Yo tengo un mérito Y hay un mérito Y eso hace que mi mérito Me produzca valor Entonces ¿Qué es merecer? Merecer Es hacerme Merecedor Tengo el mérito De ganar Y yo puedo Activar Cualquiera De las dos Laves Tengo el mérito De un castigo O tengo el mérito De ganar Usted Elige Pero yo Quiero ser merecedora Y merecer Es Ser digno Es ganar Es tener Derecho A Es ganarse Es alcanzarse Es obtenerse Es conseguirse Es tener La acción De ganar Entonces yo Quiero ganar Yo quiero Producir Valor Yo quiero Lograr Yo me quiero Premiar Yo quiero Ingresar Yo quiero Percibir Yo quiero Vencer Yo quiero Triunfar Yo quiero Superar Yo quiero Exceder Yo quiero Rebozar Y yo quiero Adelantar Eso es merecer Entonces Si yo no me lo Merezco Yo no soy Digna de ganar Si yo no me lo Merezco Yo no tengo Derecho Si yo no me lo Merezco Nunca voy a ganar Y ustedes saben Cuál es el Antónimo Que eso me Me preocupa Entonces si yo no soy Merecedora Que soy Perdedora Si yo no soy Merecedora Que soy Fracaso Si yo no Soy una mujer Fracasada Si yo no soy Merecedora Me gasto Absolutamente Todo lo que me llega Me lo voy a gastar Voy a despilfarrar Voy a soltar Voy a despilfarrar Voy a dejar Voy a Desistir Voy a abandonar Y vuelvo Y repito Los programas De abandono Porque las llaves Las boté Porque las llaves Se me perdieron Y vuelvo Y me abandono Entonces Volví otra vez Y me encontré Claro Mientras yo no Trabajo El merecimiento Voy a tener Un programa De abandono Y ese programa Va a estar aquí En mi subconsciente Y voy a abandonar A desistir A dejar A soltar A despilfarrar A fracasar Y a perder Porque Mi cerebro Reptiliano Es el que controla Absolutamente Todo Entonces Voy a perder El control Porque Él ama La territorialidad Entonces Si yo tengo Territorialidad Tierra Y merecer Es Tener Es que no Es que es mejor dicho Tener Merecer Es tener Merecer Es tener Mira ahí está No lo había visto Bueno ¿Qué es merecer? Merecer Es Hacer mérito De algo Vamos a ir Escribiendo Vamos a ir Concluyendo Merecer 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 Es Hacer Mérito De Algo 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 Y ¿Qué es mérito? Bueno Es que Tengo que saber Todo ¿Qué es mérito? Mérito Es Lo Que produce Valor ¿Qué es merecer? Merecer Es Ganar Ay me gusta ganar Converte Me gusta ganar Merecer Es Tener Y acuérdense Y acuérdense Que el cerebro Rectiliano Ama La Territorialidad Y entonces Tener Es tener Territorio Y cuando yo Tengo Territorio Yo puedo Alcanzar Me María Todo Lo Que hay Aquí Y cuando Yo puedo Alcanzar Yo puedo Obtener Y cuando Yo puedo Obtener Puedo Conseguir Y cuando Yo puedo Conseguir Puedo Percibir Y cuando Yo puedo Percibir No Esto es un Juego De palabras Ay Ay Juego De palabras Totalmente Yo puedo Lograr Y cuando Yo puedo Lograr Puedo Ingresar Y cuando Yo puedo Ingresar Puedo Superar Ay Dios Mío Y cuando Yo puedo Que más Conseguir Obtener Tener Derecho A Rebozar Adelantar Yo puedo Adelantar Entonces Yo puedo Percibir Recibir Yo puedo Comprender Yo puedo Descubrir Yo puedo Intuir Yo me puedo Apoderar Ah no No me van a alcanzar Los lapiceros Mira Mi cerebro Tiene que Saber Que es Merecer Porque Yo me lo Merezco Y si yo Me lo Merezco Yo empiezo A trabajar Mira todo Lo que tiene Que ver Merecer Mira Y creo Que me queda Faltando Cuaderno Que es Merecer Yo tengo Que entender Que es Merecer Y cuando Yo sé Que es Merecer Merecer Es hacer Un mérito Y lo que hace Que yo haga Un mérito Hace que yo Produzca valor Y lo que yo Haga Que yo Pueda Entender Que merecer Es tener Y que tener Mi cerebro Rectiliano Ama La territorialidad Entonces Lo que estoy Entendiendo Es Que la raíz De todo Es Merecer Esa es la raíz Si yo Acepto Que yo Me lo merezco Entonces Voy a permitir Lograr Voy a permitir Tener Voy a permitir Ganar Voy a permitirme Alcanzar Voy a permitirme Obtener Voy a permitirme Percibir Voy a permitirme Lograr Voy a permitirme Ingresar Voy a permitirme Superar Voy a permitirme Adelantar Voy a poder Comprender Mientras yo No me lo merezco Yo No voy a ir A ninguna parte Entonces Claro Estoy En el abandono Total Y ya estoy Y ya estoy Entendiendo Por qué Claro Es que perder Peso Para el Para el Para el cerebro Perder Dice Voy a perder El control Pero cuál control Si no tengo Ningún control Si yo no estoy Haciendo Si yo lo único Que estoy haciendo Es ganarme Un mérito Pero un mérito De castigo Entonces yo tengo Que empezar A entender Cómo funciona El cerebro Este cerebro Es maravilloso Merecer Hacer Hacer un mérito Merecer es tener Mi cerebro ama La territorialidad La raza Todo es merecer Eso Así Amo la territorialidad La amo Profundamente No lo sabía Miren Uno a veces Compra ropa Y compra ropa Cada vez más ancha Y más ancha Para no asumir La responsabilidad De su vida Esta blusa No la voy a botar Esta blusa La voy a amar Porque esta blusa Me ayudó Yo acepto Que yo me lo merezco Voy a permitir Lograr Voy a permitir Tener Ganar Alcanzar Percibir Lograr Ingresar Mientras Yo no me lo merezco No voy a ninguna parte ¡Wow! ¡Ay, qué hermosura! Gracias Gracias por mandarme Esos mensajes Porque mi mente Mi cerebro Ama la claridad Y cuando yo te digo ¿Qué es merecer? Merecer es tener Una acción Que esa acción Me va a llevar A ganarme Un Asumó La responsabilidad De mi vida Y estas llaves No se las doy A nadie Ni a mi papá Ni a mi mamá Que está en el cielo Ni a mi esposo Que vive conmigo Ni a mi hijo Que es de mi sangre De mis entrañas Ni a Ni a nadie Estas llaves Yo me voy a hacer Cargo de ellas Y yo voy a hacer El mérito De ganarme Un premio O de ganarme Un castigo Yo elijo ¿De acuerdo a qué? Acuerdo a mis valores Me encanta Lo que me acaban De escribir Esto es una belleza Hermoso Gracias Entonces Me gustaría Que me dijeras ¿Qué aprendiste hoy? Yo sé Que hay personas Que no les gusta Escribirme Acá Por las razones Que sea Pero me gustaría Que me escribieras ¿Qué aprendiste hoy? Veo que tengo Mucha gente Pero No 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 Voy a leer Lo que me están Escribiendo por acá A ver Vamos a ver Merecer Hace Es hacer un mérito Merecer Es tener Mi cerebro Ama la territorialidad La raíz de todo Es merecer Eso aprendieron Por aquí hoy Yo acepto Que yo Me lo merezco Voy a Si yo acepto Que yo me lo merezco Voy a permitir Lograr Voy a permitirme Tener Voy a permitir Ganar Voy a permitirme Percibir Voy a permitirme Ingresar Voy a permitirme Adelantar Voy a permitirme Comprender Mientras yo No me lo merezco No voy A ninguna Parte No se vista Que no va No se vista Que no va a ir No No se vista Quédese así Eso me lo estoy diciendo A mí Ya sé Ya sé Empieza a entender Por qué puedo Perder peso Voy a perder El control ¿Cuál control? Si no tengo Ningún control Entender Cómo funciona El cerebro Merecer Tener Así como amo La terriolita El cerebro Rectidiano Tiene que ver Con La territorialidad Entonces estás Entonces estás gordo Porque te abandonaste Hace muchos años Mucho tiempo Y quieres Y tu cuerpo Está expandiéndose Para ganar Territorio Para que te vean Pero el problema Es que ni siquiera Tú te ves Ese es Ese es el problema Yo estaba ganando Peso Inclusive esta blusa Es talla L Que yo no Yo era talla S Esto me queda ancho Porque yo estaba ganando Territorialidad Y la blusa Ahora me la estaba mirando Y yo decía Pero cuando yo me metí En una blusa tan grande Si a mí me gusta Vestir Pegadito A mí me gusta Que se me vea El cuerpo A mí me gusta Vestir sexy A mí me gusta Que se me vean Las curvas ¿Cuándo Me perdí? ¿Cuándo Me abandoné? Entonces El cerebro reptiliano Ama la territorialidad Ama tener Y como yo no me lo merezco Entonces ¿Qué tengo? Tengo un cuerpo gordo Que es lo único Que yo puedo tener Mío Porque el resto Soy una fracasada Abandono todo Abandono todo Pierdo todo No tengo mérito Me castigo Y tengo culpa Y como no me merezco nada Entonces Lo único que me merezco Es tener un cuerpo gordo Feo Hinchado Es malo Es bueno No Usted está contento Con eso Listo Está bien No hay ningún problema Ya se empieza a entender Por qué puedo perder peso Voy a perder el control ¿Cuál control? Si no tengo ningún control Entender cómo funciona El cerebro Merecer Tener Así amo la territorialidad La amo profundamente Se compra para no asumir Ajá Exactamente No asumimos la responsabilidad Mientras yo No me lo merezco No voy a ninguna parte Mi mente ama la claridad Tener una acción Que me va a llevar A ganarme Asumo la responsabilidad De mi vida Sí Yo acepto Que yo me lo merezco Mientras Yo no me lo merezca No voy a ninguna parte No se vista Quédese así Que no va a ninguna parte Bueno Estoy leyendo Lo que me escribieron Bueno Muchas gracias Veo que Hoy aquí Ninguno quiere hablar No hay ninguno Que me quiere hablar Oh my god Oh my god Pero no importa No me importa Porque Creo que yo misma Me estoy hablando Creo que yo misma Me estoy diciendo Asuma La responsabilidad De su vida Le doy tres llaves Y a lo mejor Habrán más llaves Por ahora He encontrado Tres llaves Y voy a asumir La responsabilidad Mañana Y te dejo Con esta pregunta Y te dejo Con esta frase Aceptas el amor Que crees Que te mereces Acepto El amor Que creo Que me merezco Está muy fuerte La pregunta Cierto Acepto El amor Que creo Que me merezco Pero como No soy merecedora Sino de castigo Entonces yo No voy a recibir Absolutamente Nada bueno Y No voy a alcanzar No voy a lograr Voy a abandonar Todo Tiene mucho que ver Con dejar Con soltar Suelto las llaves Y si suelto Las llaves Suelto todo Suelto la responsabilidad Porque no quiero Asumir La responsabilidad De nada Suelto Todo Porque es que Para qué quiero No Suelto No le doy el poder Suelto Desisto Estoy desistiendo Estoy Abandonando Y entonces ¿En qué me convierto En un fracasado? Porque no asumo La responsabilidad De mis llaves Eso fue lo que yo Aprendí hoy De ahora en adelante Me lo quiero poner De collar De ahora en adelante Quiero tener Las llaves Del merecimiento Yo creo que Tiene mucho tema Esto Hoy Mi cerebro Ya sabe Que es Merecer Te dejo Con la pregunta ¿Crees Que te mereces Amar tu cuerpo? ¿Crees? Y cuando yo Hablo de creer Tengo que empezar A involucrar Mi corazón El merecimiento Tiene que ver Con creer Por lo tanto Voy a empezar A aceptar El amor Que yo creo Que me merezco Y si yo No me lo merezco Tampoco va a llegar Quien me ame Y si yo no me amo Menos Pida a su marido Que la ame ¿Cómo le va a pedir A su marido Que la ame Si usted ni siquiera Se ama? ¿Cómo le va a pedir A su mujer Que lo ame Si usted ni siquiera Se ama? Y acuérdese Que mérito Tiene que ver Con conseguir Valor Eso es muy importante Anótese eso Por favor Voy a anotarlo acá Yo me lo merezco Mientras yo no Me lo merezco No lo voy a ninguna parte No se vista Quédese Que así va Gracias a ti Rico ejercicio Bueno Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho cariño Quiero realmente Voy a escribir acá Merecer Voy a escribir acá Merecer Merecer Es una acción Que es una acción Que hace una persona Para ganar méritos Méritos Y mérito Mérito es lo que produce valor Merecer 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 Es igual a Hacer mérito Hacer digno Yo no soy digno De que entres en mi casa Empezando por eso Yo no soy digno De que entres en mi casa ¿Cómo así que yo no soy digno De que entres en mi casa? Entonces yo no soy digna De recibir amor Yo no soy digna De recibir aprecio Yo no soy digna De recibir nada Entonces tengo una codificación Ni la más titina ¡Ah! Oh my God Mérito 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 Hacer mérito Yo soy digna Yo no soy digna De que entres en mi casa Empezando por eso Más mal codificados Que ni pa' qué Y una palabra tuya Va para sanarme Y una palabra De quién Dios mío Si yo misma Ni siquiera me lo merezco Yo Soy Yo no Yo no soy digna De que entres en mi casa Entonces ¿Quién es digno De que entres en mi casa? Si mi casa es mi cuerpo Oh my God Entonces Ay, ay, ay Tener derecho Ganar Tener derecho Ganar Obtener Conseguir Yo me lo voy a repetir Y me lo voy a repetir Hasta que me lo gane Alcanzar Producir valor Lograr Premiar Ingresar Percibir Vencer Triunfar Con razón no triunfamos Mi cerebro Rectiliano Ama La Territorialidad Y Merecer Tiene que ver Con el Territorio Y como yo no me lo merezco Cada día Tengo más peso Y más peso Y más peso Y más peso Porque mi cerebro Quiere tener Territorio Y el único territorio Que yo puedo poseer Es el de la gordura Porque no asumo La responsabilidad De mis hechos Muchas gracias Muchas gracias Mañana nos vemos Mañana vamos a trabajar Vamos a trabajar Que vamos a trabajar Mañana Bueno yo creo que Hoy 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 me quedó Me quedó Muy claro Que es merecer Entonces Te dejo esta pregunta Crees que te mereces Amar tu cuerpo Y te dejo con esto Aceptas el amor Que crees que te mereces Tú vas a aceptar El amor Que crees que te mereces Entonces Quiero Que dejemos eso Y mañana Vamos a empezar Ya mañana Vamos a mirar Para qué quiero merecer Para qué quieres merecer Te dejo esa pregunta Rubi Antonio ¿Para qué quieres ser merecedor? ¿Para qué quieres merecer Jenny? ¿Para qué quieres merecer? ¿Qué es lo que quieres merecer? Y Me dejas los comentarios Muchas gracias Muy rico el ejercicio Con mucho gusto Con mucho gusto Es con mucho cariño Que hago estos ejercicios Y me gusta mucho Investigar Y me gusta mucho saber Cuál es la raíz De todos los problemas Y esto es una raíz Grande Porque estamos Con una codificación La codificación Yo no soy digno De que entres en mi caso Y merecer es ser digno De un De un premio Y si yo no soy digno ¿Para dónde voy? Entonces Esa codificación Está Por allá Muy guardada En el subconsciente Y la tenemos que empezar A trabajar Muchas gracias Muy amable El único territorio El único territorio Es el interno Los pensamientos Que podemos crear Que nos crean Nuestro universo Exactamente Exactamente Ese es el El único territorio Es el interno Claro Mi territorio ¿Cuál es mi territorio? ¿Mi cuerpo? Exactamente ¿Cuál es mi territorio? Mi cuerpo Entonces Como el inconsciente No está recibiendo valor Como el inconsciente No se valora No se quiere Y se abandonó Entonces El sistema Que tenemos Es de retener líquidos Retengo todo Porque Hay una cosa Que internamente No está bien en mí Exacto ¿Crees que te mereces Amar tu cuerpo? Esa es la pregunta Exactamente ¿Crees que te mereces Amar tu cuerpo? Y Vuelvo Y el ejercicio es Repítete ¿Crees Que Crees que puedes ganar? ¿Crees que puedes tener? ¿Crees que puedes alcanzar? ¿Crees que puedes obtener? ¿Crees que puedes ingresar? ¿Crees que puedes superar? ¿Crees que puedes adelantar? ¿Crees que puedes descubrir? ¿Crees que puedes comprender? ¿Crees que puedes intuir? ¿Crees que puedes apoderarte? Todo eso Es importante Tu cerebro Ama la claridad Y cuando tú empiezas A darle territorio Empiezas a A tener mérito A ganar A obtener Alcanzar Entonces A intuir A poder Apoderarte ¿Crees que puedes apoderarte De tu cuerpo? ¿Crees que puedes Percibir Que puedes Tener? ¿Crees que lo puedes hacer? Este ejercicio Esta tierra hermosa Y yo no lo quiero Ni lo valoro Ni lo cuido Es complicado ¿Para qué quiero merecer? Exactamente ¿Para qué quiero merecer? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero ser merecedora? ¿Para qué quiero producir valor? ¿Para qué quiero lograr? ¿Para qué? Eso lo vamos a ver mañana Chao Muchas gracias A los que me escribieron Que no me escribieron Por acá Espero que me escriban Qué aprendieron Hoy Muchas gracias Y nos vemos mañana Recupero el control De las llaves Estas llaves son Mías Y nadie me las quita Y no se las voy a prestar Ni entregar A nadie Porque Estas son Mis llaves Cada uno de ustedes Tiene su llave María Coja las llaves Es más Los invito a que hagan este ejercicio A que Porque el cerebro Entiende Cuando toca las cosas Entonces El que cojan unas llaves Digan Estas son mis llaves Las llaves de La recompensa Las llaves del castigo Y yo elijo Cómo quiero vivir Si quiero vivir En castigo O si quiero vivir En recompensa Y Que las puedan tocar Que se las puedan poner Y hagan el ejercicio A quien le quieren Entregar las llaves Yo a nadie Y empiezo a trabajar Por mi verdad Y empiezo a trabajar Por mis valores Pero Eso lo hablamos ya Mañana Para qué Quiero yo Merecer Te dejo esa pregunta Y mañana a las 11 y 11 Nos veremos Déjame los comentarios Chao Muchas gracias a los que me escribieron Por acá Por el mensaje interno Entiendo que Que hay personas Que no les gusta escribir Porque esto es muy Abierto Y le agradezco mucho A las personas Que me están escribiendo Por acá Por el interno Porque Es una manera De también De expresarse Y es válida Es válida A veces No queremos que nos dé Es más Yo sé Que hay gente Que no entra En la En el video En vivo Porque yo lo saludo Y me dicen Ay no María Inglida Uno entra Y usted ahí mismo Usted ahí mismo saluda Y yo no quiero Que la gente Se dé cuenta Que yo estoy Viéndola a usted En vivo Ni le doy like Porque Me da miedo Dar like Porque de pronto Usted qué pensará Entonces Entiendo Que Que muchas personas Ven la grabación Para que yo no sepa Que lo están viendo Y también quiero Que sepan Que me pueden mandar Por mensaje privado Me pueden mandar Los comentarios Y también quiero Que sepan Que estoy Digamos En esa disponibilidad Amo realmente Hacer este trabajo Me gusta Me gusta Me gusta Investigar Me gusta Escribir Me gusta Hacer esto Y que estoy Al servicio De ustedes Pero primero Estoy a mi servicio Esa es la prioridad Yo me merezco Yo me lo merezco Bueno Chao Que estén muy bien Suerte Oliva Ya te Ay Oliva Me encanta Como Me encanta Cuando Cuando estás acá Pero bueno Ya voy a cerrar hoy Espero que te veas La grabación Y me gustaría Y me gustaría Que me dijeras Que aprendiste Oliva Yo que siempre Estás aquí Y me gustaría Mucho Que me dijeras Que me contaras Que aprendiste Entiendo Que muchas veces No pueden estar En el momento En vivo Pero por favor Estoy a tu servicio Y estoy a mi servicio Primero Estoy a mi servicio Y esto lo hago Prácticamente Porque yo quiero Entender Que es el merecimiento Y hoy me ha quedado Muy claro Esto fue lo que aprendí Hoy Si quiere Tómenle una foto Para que ustedes Aprendan Que es merecer Mañana vamos a ver Para que quiero merecer Bueno Chao Que estén bien Suerte